muy buenos días mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de Andrés Fishing volvemos al agua volvemos a la pesca estábamos un poco retirados por situaciones personales pero ya vamos a empezar a darle otra vez hoy estamos por aquí en una boca de un río ando con el demo fishing que está por allá y vamos a ver si buscamos unos robalos o lo que aparezca por ahí así que nada mi gente estamos activos pendientes y veremos qué pasa el día de hoy ahí pero mi gente tenemos una captura de una picúa de una barracudita esta mosca puede ser barato tiene unos dientes cuidado cuidado de ahora lo quiero quieta quieta miren ahí una barracuda primera de la mañana bueno ahora estoy tirando con este rapalita tuve una rapala de 10 centímetros con un fluro de 50 libras sobre la ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos al agua porque está muy chiquito. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en la boca. Vamos a salir hacia el mar. Y del mar vamos a agarrar de esa costa hacia arriba. Hacia aquellos lados. Vamos a ver qué hay. El tiempo está un poco nublado. Para el río, para allá abajo, se puso lenta la picada. Pero vamos a buscar para acá ahora. Vamos a ver qué hay para acá. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver. 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 Aquí hay más o menos 30 pies. El temo me dice que estaba en 26. Lo que hago es que la dejo caer al fondo. Y después me vengo dándole tirones. Plan, plan, plan. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Volvemos. Vamos a ver otra vez. Ahí está pegado Ahí está pegado Ahí está pegado Me juelo, pero está muy pequeño Bueno mi gente, ya está todo por hoy Tuvimos poca captura Ya vamos saliendo Va a llover Y pues nada mi gente Nos vemos en otro próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!